Hola y gracias por venir al 229b, vamos a hablar de Máquina Arcana, un juego que publica en español Maldito Games de 1 a 4 jugadores, cooperativo y que está basado en el universo de HP Lovecraft. Nos internaremos en un antiguo complejo subterráneo lleno de misterios y de origen desconocido. Hicimos el unboxing de este juego y de sus expansiones, así que podéis echarle un vistazo en el enlace que os dejamos por ahí arriba. Y en la descripción del vídeo tenéis enlace a nuestras redes sociales, también a nuestra campaña de mecenazgo que es muy bonita, muy bonita. Y en la que podéis entrar para ayudar a mejorar el 2-2-1. Y por supuesto, dale al like y suscribiros al canal. Comenzamos. Para preparar la partida elegimos uno de los escenarios que vienen en el juego, el resto lo llevamos a la caja. Y los escenarios están compuestos por capítulos. Empezamos en el 1 y en este caso continuaremos hasta el 10. También tenemos para este escenario un desafío final. Esta carta la vamos a dejar aparte. El resto de cartas lo llevamos a nuestro tablero de escenarios. Dejamos aquí las cartas, revelamos la primera carta que simplemente nos muestra una imagen. Y aquí tenemos la introducción a nuestra aventura. Además tendremos que poner los indicadores del tablero. Esta ficha para indicar el nivel 1 de los monstruos. Aquí tendremos que poner el nivel de generación que nos indica la carta, en este caso un 7. El nivel de horror, que en este caso nos marca un 4. Y tendremos que poner el nivel 1, el nivel de amenaza. Cogemos las losetas que vienen en el juego. Dejamos aparte las losetas que vienen con la parte de atrás con el icono de desafío final. En este caso vamos a utilizar esta loseta que corresponde a nuestro escenario. El resto de losetas que son de doble cara simplemente las mezclamos. Le damos la vuelta por las dos caras para que quede todo bien mezclado. Y hacemos una pila con ellas. Vamos a preparar los mazos de cartas. Cogemos las cartas de monstruo. Las cartas de monstruo del escenario al que vamos a jugar no tienen ningún tipo de iconografía. Así que cogemos todas las cartas que no tengan icono. Y empezamos con las de nivel 1. Mezclamos este mazo de cartas y lo dejamos preparado. Y tomamos todos los monstruos de nivel 1 de ese escenario. Aquí tenemos todas las fichas que son las fichas más pequeñas con el nombre de cada uno de los monstruos. Y los ponemos en sus peanas. Vamos a preparar ahora los mazos de eventos. Tenemos dos tipos de eventos. Los eventos de explorador y los eventos de horror. Cogemos las cartas básicas de estos mazos. Que no tienen ningún tipo de iconografía asociada. Y añadimos a cada uno de los mazos las cartas correspondientes de escenario. Que tienen la iconografía del escenario. Pues simplemente añadimos las cartas a los mazos y mezclaremos estos mazos. Y también preparamos los mazos de objetos. Tenemos que coger los objetos correspondientes a nuestro escenario. Que este escenario no tiene ningún tipo de iconografía asociada a los objetos. Y cogemos los objetos de nivel 1. Tenemos los objetos de atuendos, artefactos, consumibles y armas. Cada jugador elige un personaje. Marte y yo elegimos estos personajes y recibimos la carta y la ficha con su correspondiente peana. Y lo llevamos a uno de los tableros del jugador. El jugador además recibe las fichas de explorador con el icono correspondiente al tablero. Y después rellenamos los atributos del personaje. Nos fijamos en su valor de vigor. Que en este caso es 6. Pues ponemos el marcador en 6. Su valor de vida que también es 6. Y el valor de esencia. Todos los jugadores siempre empezarán con la esencia en 0. Robamos la primera loseta del mazo de losetas. Colocamos una ficha de entrada donde encontremos este símbolo. Y colocamos aquí a nuestros exploradores. Podemos colocarlos en estas zonas. O en todas las adyacentes. Sin cogiendo las diagonales. Es decir que podemos empezar aquí. Y podríamos empezar aquí. Y dejamos preparadas el resto de fichas y dados. Ya tenemos todo listo. El objetivo del juego es ir avanzando por la historia y resolver todos los capítulos. Si el escenario tiene marcado un desafío final. Pues tendremos que ver las condiciones de victoria de ese desafío final. Y cumplirlas para ganar la partida. Perderemos si todos los exploradores están muertos. O si se dan las condiciones de derrota del objetivo del desafío final. El juego se desarrolla por rondas. Y cada ronda consta de 4 fases. La primera fase es la fase de exploración. Es el turno de los jugadores. Gastarán puntos de vigor para moverse. Para explorar. Para luchar contra los monstruos. Y además lo jugarán en el orden que elijan. Una vez que todos los jugadores hayan hecho sus turnos. Viene la fase de generación. En el que cada jugador tirará un dado. Y en base al resultado. Se generarán o no monstruos. Después la fase de horror. Tiramos un dado. Y en base al resultado. Veremos si resolvemos un evento de horror. Y por último la fase de monstruos. En la que si tenemos monstruos en el talbero. Estos se moverán y atacarán a los exploradores. Vamos a ver todo esto en detalle. Fase de exploración. Los jugadores jugarán su turno en el orden que elijan. Restableceremos. A excepción de la primera ronda. Nuestro valor de vigor. Al máximo. Porque lo habremos gastado de rondas anteriores. Y después podremos gastar nuestro vigor. Para realizar nuestras acciones. Podemos movernos por ejemplo. A una casilla adyacente. Que puede ser o bien en diagonal. O bien en ortogonal. Gastando un punto de vigor. Por casilla que avancemos. Hay que tener en cuenta. A la hora de movernos. Que no podemos atravesar paredes. Y que los compañeros. Monstruos. O casillas de acción. Como por ejemplo. Estas se consideran obstáculos. Y no podremos atravesarlas. No obstruye nuestra visión. Pero si queremos movernos. Tendremos que rodearlas. Si estamos en una zona de borde. Que tiene salida. Podemos gastar dos puntos de vigor. Para añadir una nueva loseta. Y conectarla. Con el icono de dirección. Nunca podremos tener. Una zona de juego. De más de dos por dos losetas. Si vamos a abrir. Una nueva zona. Tendremos que retirar. Las losetas anteriores. Siempre y cuando. Estas no tuvieran ningún héroe. Si tienen monstruos. Estos quedarán desterrados. Que luego veremos más adelante. Que significa eso. En el mapa nos encontramos un montón de casillas. De diferentes tipos. Tenemos casillas normales. Por las que nos moveremos normalmente. Tenemos casillas intransitables. Llenas de escombros. Que no podremos atravesar. Tendremos muros. Tendremos puertas. Que puedan estar abiertas. Cerradas. Etcétera. Tenemos las casillas de trampa. Que son estas rejillas de aquí. Que si se activan. Resolveremos un ataque contra las figuras. Que estuvieran en casillas de trampa. Los fosos. Que si nos empujan. O empujamos a un enemigo. A una zona de foso. Esa figura quedará destruida. Tenemos también la zona de generación de monstruos. Aquí aparecen los monstruos cuando se generen. Y después tendremos una serie de casillas de acción. Para activar casillas de acción. Tendremos que estar adyacentes. Y gastar puntos de vigor. Para activar una palanca. Gastaremos dos puntos de vigor. Y activaremos las zonas de trampa. Resolviendo un ataque contra todas las unidades que estuvieran allí. También tenemos las zonas de recarga. Que si estamos adyacentes. Que recordemos que la diagonal también se considera adyacencia. Gastaremos un punto de vigor. Y lanzaremos el dado de recarga. En el que podemos recuperar puntos de vigor. Podemos recuperar vida. O también puede que no ocurra nada. Tenemos también las casillas de evento. Gastaremos tres puntos de vigor. Ganaremos un punto de esencia. Y resolveremos la primera carta del mazo de eventos de explorador. Las cartas de evento tienen dos zonas. La parte superior que es un texto de ambientación. Y abajo tendremos un texto que es el efecto que tenemos que resolver. Los efectos pueden ser permanentes. Que permanecerán en juego hasta que se revele la siguiente carta de evento. Puede que tengan un efecto inmediato. Que se resuelva en el momento que revelemos la carta. Y también tendremos cartas con este símbolo. Que es una carta que se vincula a nuestro héroe. Y ese héroe en este caso puede activar la carta un determinado número de veces. También tenemos casillas como los cofres. Que es que gastaremos tres puntos de vigor. Ganamos uno de esencia. Y podremos obtener cartas de objeto. Las casillas de acción una vez utilizadas. Tendremos que colocar una ficha de destruido. Para indicar que ya no podemos volver a utilizar esa casilla. Destacaremos las casillas de capítulo. Estas casillas se utilizarán normalmente. Para pasar al siguiente capítulo de nuestra aventura. Si la casilla está oscura. Es decir sin ninguna ficha. Tendremos que gastar para activarla. Tres de vigor y tres de esencia. Si está. Iluminada. Solo tendremos que gastar uno de vigor para activarla. En cualquier caso una vez activada tendremos que destruirla. Cuando resolvamos un capítulo le damos la vuelta a la carta. Mostramos la ilustración. Y leemos el texto de ambientación. Ajustamos los niveles de generación y de horror de ese capítulo. Y ahora nos fijamos en este símbolo. Esto quiere decir que es un capítulo de bloqueo. Para resolver un capítulo de bloqueo tendremos que resolver lo que diga la carta. Y no tendremos que activar las casillas de capítulo. Para iluminar las casillas de capítulo podemos hacerlo de diferentes maneras. Con habilidades de cartas o eventos. Pero también sellando las zonas de generación de los monstruos. Gastando tres de vigor y cuatro de esencia. Sellaremos esta zona. Iluminaremos nuestro capítulo. Además bajaremos en uno la amenaza de los monstruos. Si hubiera un monstruo en esta zona quedaría destruido. Y además en esta zona ya no se podrán generar más monstruos. Durante la partida a medida que vayamos investigando cofres o talleres. Encontraremos objetos. Tenemos cuatro tipos de objetos. Armas, atuendos, consumibles y artefactos. Que no me salía. Estos objetos nos van a dar habilidades para atacar, para defendernos, etc. Incluso esos objetos los podremos mejorar para que sean más potentes. Pero ojo que no siempre que consigamos objetos los tendremos equipados. Equipado quiere decir que está ya listo para usarse. Vamos a ver todo esto en detalle. Por ejemplo vamos a abrir un cofre. Gastamos nuestros puntos de vigor. Ganamos un punto de esencia. Y ahora podemos robar dos cartas de objeto. Pueden ser de dos mazos distintos o del mismo mazo. Elegimos robar dos cartas del mazo de armas. Tenemos aquí una carta y otra carta. Vemos las habilidades que nos dan estas cartas. Y decidimos quedarnos con una y tenemos que descartar la otra. Tenemos dos opciones con la carta descartada. O bien destruirla llevándola a su descarte. O bien devolverla a la parte superior del mazo de robo. La carta que nos hemos quedado no la podemos quedar. O bien entregársela a un compañero que tengamos adyacente. Cuando obtengamos un objeto lo tendremos en nuestro inventario. Pero no lo tendremos equipado. Para ello lo indicaremos volteando la carta de esta manera. Pero si la carta es del tipo de la clase de nuestro explorador. En este caso un arma es del tipo de la clase de luchador. Voltearemos la carta para indicar que la tenemos equipada y preparada. Los luchadores se equiparan automáticamente con cartas tipo arma. Los pistoleros con cartas de tipo atuendo. Los místicos con artefactos. Y los artesanos con cualquier carta. Los consumibles es un tipo de carta que no hace falta ser equipada para utilizarla. Para equiparnos con una carta que no sea nuestro tipo podemos hacerlo. Bien si estamos en un taller o gastando 3 de vigor y hacer una acción de abrir un inventario. Podemos desequiparnos de todas las cartas que queramos y equiparnos con las que queramos. Y también podremos mejorarlas. Para ello las cartas que tengamos podremos ir enganchándolas a nuestro objeto principal. En este caso la casaca. Uniéndolas por estas conexiones de aquí que tienen que ser del mismo tipo. Podemos añadir unas botas. Después podemos enganchar por arriba. Unas lentes. Incluso podemos mejorar nuestra casaca. Poniéndonos una corbata. Ahora tendremos un objeto mejorado y con mayores habilidades. Solo podremos tener un tipo de objeto principal equipado con las armas. Podemos llevar dos armas principales equipadas de una sola mano. O un arma principal de dos manos. Con las habilidades de nuestro personaje y con el equipamiento que tengamos. Podemos atacar a los monstruos. El tipo de ataque determinará el vigor que vamos a gastar. Y también los dados que vamos a lanzar. Y el tipo de dados. Vamos a verlo. Para realizar ataques podemos hacerlos con armas cuerpo a cuerpo. A enemigos que estén adyacentes. O con armas que permitan ataque a distancia para objetivos que estén más alejados. Pero tendremos que trazar una línea de visión. Para ello tendremos que hacer una línea imaginaria que vaya del centro de la casilla en la que estamos al centro de la casilla objetivo. Si no hay nada que interrumpa la visión tendremos línea de visión. Por ejemplo en este caso de aquí tendremos una pared por medio que en principio entorpecería la línea de visión. Pero la regla dice que si solo toca un extremo de esa pared si tendremos línea de visión. Para atacar a un monstruo podemos hacerlo con las habilidades de nuestro personaje. Que en este caso nos dice que gastando 2 de vigor podremos atacar cuerpo a cuerpo. Porque no tenemos ningún número dentro del objetivo. Y aplicaremos los efectos. Pero como tenemos un arma pues vamos a disparar el arma. Gastando 3 de vigor y a 4 de distancia tiraremos 3 dados negros. Pero ojo que el arma la tenemos reforzada y nos dice que aumentaremos en 1 nuestra distancia. Así que podemos disparar a 5 de distancia. Contamos casillas 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos atacar a este monstruo. Nos dice que ataquemos con 3 dados negros. Los dados negros son más potentes que los blancos. Porque los dados blancos llevan resultados de 0 a 2 y los dados negros de 0 a 3. Tiramos nuestros dados negros e imaginemos que tenemos este resultado. Que son 8. Lo tenemos que comparar con el valor de vida del monstruo. Que es 2. Y su defensa que es 2 en ataque normal. Si fuera un ataque mágico, es decir arcano. Teníamos que aplicar el valor de defensa arcana. Pero como es con una pistola aplicamos la defensa normal que también es 2. 8 contra 2 es 6. El monstruo tiene de vida 2. Así que nos cargamos el monstruo. Cuando nos cargamos a un monstruo retiramos su ficha del talbero. Y ahora nos tenemos que fijar en el nivel de la carta del monstruo. Este monstruo tiene nivel 1. Si el nivel del monstruo es menor que el nivel actual. Imaginemos que estamos en nivel 2. Retiramos el monstruo de la partida. Irá a la caja. Pero si el nivel del monstruo es igual que el nivel actual. Simplemente llevamos el monstruo a la zona de descartes de monstruos. Un monstruo destruido nos da un punto de esencia. Cuando un monstruo sea desterrado. Por ejemplo cuando avancemos por el mapa y desplacemos las losetas. El monstruo tendrá que irse a descartes o a la caja del juego. Siguiendo las mismas reglas que hemos visto antes. Comparando el nivel del monstruo con el nivel actual. Pero el investigador que ha desterrado el monstruo no obtendrá esencia. Y cualquier efecto del juego que haga referencia a los monstruos destruidos. No aplicará sobre los monstruos desterrados. Además de todas estas acciones. También podremos gastar vigor. Por ejemplo para activar los efectos de ciertas cartas de evento que entren en juego. Y si nos encontramos cartas con este símbolo. Quiere decir que el efecto asociado a ese símbolo. Se activará inmediatamente en el momento en que la carta entre en juego. La esencia que vamos ganando a medida que por ejemplo matamos monstruos. Es energía arcana que vamos obteniendo. Y la podemos gastar por ejemplo. Para gastar un punto de esencia y evitar perder un punto de salud. O para aumentar por cada punto de esencia un punto de daño en nuestras tiradas de ataque. También la vamos a utilizar para sellar las casillas de generación. O para activar casillas de capítulo que estén oscuras. Eso sí. Si tenemos un explorador a nuestro lado adyacente. Puede ayudarnos gastando de su propia esencia para realizar cualquiera de estas cosas. Cuando un jugador haya terminado su turno. Porque no le queden más puntos de vigor o porque no quiera realizar más acciones. Bajará si no lo tuviera ya su marcador de vigor a cero para indicar que ha terminado su turno. Y será el turno de otro jugador el que queramos porque recordemos que no hay un orden de juego. Cuando todos los jugadores hayan hecho sus acciones pasamos a la siguiente fase de la ronda que es la generación. En esta fase cada jugador tirará el dado de 10 caras. Si el resultado es menor que el valor de generación no pasará nada y simplemente bajaremos en un punto el valor de generación. Si el resultado es mayor o igual que el valor de generación generaremos un monstruo. Revelamos la primera carta del mazo de monstruos y lo colocamos a la izquierda de una carta de monstruo que ya tuviéramos revelada. Creando una fila y generamos la ficha de monstruo en el punto de aparición más cercano al explorador que haya generado el monstruo. En este caso aquí. Y restauramos el valor de generación al indicado en el capítulo. Si a la hora de generar un monstruo tenemos ya 4 monstruos en nuestra fila es decir que hay 4 monstruos en el talvero no tendremos que sacar más monstruos. Pero tendremos que aumentar en 1 el nivel de amenaza y volveremos a restaurar el nivel de generación al que indica el capítulo. Si el nivel de amenaza llega hasta el límite lo volvemos a llevar al principio y subimos el nivel de los monstruos. Por ejemplo si lo subimos a nivel 2 tendremos que coger todas las cartas de nivel 2 de monstruo que estén en la caja y mezclarlas con nuestro mazo de monstruos y las cartas que estuvieran en descarte. Mezclamos todos y volvemos a formar el mazo de monstruos. Si el nivel de los monstruos está en 5 es decir que ya no puede subir más y cada vez que suba la amenaza en lugar de eso lo que tendremos que hacer es destruir un objeto de nuestro inventario que esté equipado. Importante que esté equipado. Si no podemos hacerlo el investigador es destruido. Es decir que palma y muere y muchísimo además. Después de la fase de generación la fase de horror. En este caso solo tiraremos el dado de 10 una vez. Y el resultado lo compararemos con el marcador de horror. Si es menor no ocurrirá nada y simplemente bajamos un punto el marcador de horror. Pero si es igual o mayor tendremos que restaurar el nivel de horror, sacar una carta de horror y resolver sus efectos y aumentar en uno el nivel de amenaza. Y ya por último si hay monstruos en juego se activarán los monstruos de uno en uno siguiendo la fila de cartas de izquierda a derecha. Activaremos los monstruos de la fila de monstruos de izquierda a derecha. Los monstruos tienen diferentes valores pero nos tenemos que fijar en su vigor y en sus habilidades de ataque. El vigor funciona exactamente igual que el de los héroes. Un monstruo primero activa sus habilidades de ataque si pueden. Este nos dice que gastará 3 de vigor para hacer un ataque adyacente con 2 dados negros y 2 dados blancos. Bien, este monstruo no está adyacente así que no podrá atacar a nuestro héroe más cercano. Con lo cual tendrá que gastar su vigor para moverse. Como tiene 4 puntos de vigor, gastará 1 punto de vigor para quedarse adyacente a nuestro personaje. Y ahora como le siguen quedando puntos de vigor, gastará 3 para realizar el ataque. Lanzamos el ataque con los dados indicados y lo comparamos con nuestro valor de defensa. Que en este caso es un ataque normal, no es un ataque arcano. Nuestra defensa sería 3. Los puntos de daño por encima de nuestro valor de defensa los anotaremos bajando nuestro nivel de vida. Luego nos fijaremos en el siguiente monstruo. Una vez activado este, cuando yo no le queden puntos de vigor, este nos dice que atacará con 2 puntos de vigor a 2 de distancia lanzando 3 dados negros. Bien, como la distancia de este monstruo al explorador más cercano no llega a atacar, gastará puntos de vigor hasta acercarse a nuestro personaje. Y si tiene puntos de vigor suficientes para atacar, realizará el ataque. En el momento en que la salud de un explorador llega a 0, ese explorador es destruido, es decir que está muerto, básicamente. Tendríamos que descartar su personaje del juego, todos los objetos van a sus correspondientes descartes y también las cartas de vendo que tenga vinculadas a ese personaje se van fuera de la partida. Y a partir de ahora, ese jugador formará parte de los monstruos pensantes, o le hay. Es decir, que todos los jugadores que formen parte de los monstruos pensantes controlarán a los monstruos y ya tomarán decisiones más lógicas y no solamente basadas en la inteligencia artificial que la controlaba antes. Ahora los jugadores que controlen monstruos pensantes tomarán decisiones más lógicas a la hora de moverse o atacar a los personajes. Y además podrán gastar 3 puntos de vigor para abrir o cerrar puertas, 4 para destruirlas, o gastar 3 puntos de vigor para activar palancas de trampa. Y ya terminada la fase de monstruos, comenzará una nueva ronda y así iremos jugando hasta que estén las condiciones de victoria o de derrota que hemos explicado antes. Y ya está queridos niños, esto es a grandes rasgos lo que nos ofrece Máquina Arcana. No hemos entrado en detalle de todo lo que tiene para no abrumaros, pero sí esperemos que os haya servido el vídeo para sentaros con confianza en vuestra primera partida después de haberos leído las reglas muy importantes. Si os ha gustado el vídeo dadle al like, suscribíos al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal fenomenal. Y también podéis haceros mecenas del 229 como todos nuestros queridos pichurris. Con vuestras aportaciones nos ayudáis a mejorar el canal y vosotros tendréis descuentos en cuarto de juegos, contenido exclusivo, sorteos todos los meses y lo que se nos ocurra por el camino. Tenéis el enlace, perdón, en la descripción del vídeo y por ahí arriba. Nada más majos, muchas gracias por vernos. Adiós. Tendremos que internarnos en una base interrincente y hacer cosas. ¿En dónde? Pues en la base. Claro. Y nos internaremos en un mundo de misterio. Y cosas. La primera fase es una fase que es muy bonita que no podemos llamar de exploración. Y nos vemos en el próximo vídeo.